Roberto Jacobi nació en Buenos Aires en 1944. Es artista visual, actuó en el ámbito del Instituto Vitela y participó en el movimiento Tucumán Arde. Promotor de la revista Ramona, es considerado un iniciador del arte conceptual. Su muestra, El deseo nace del derrumbe, se expuso en el Museo Reina Sofía de Madrid. Bueno, la primera vez que viene al programa Roberto Jacobi, así que bienvenido Roberto. La verdad que estamos contentos de que estés acá con nosotros y es mucho el tema que tenemos para charlar porque, bueno, la excusa como siempre es que salió este libro que es completísimo, donde se revisa un poco, un poco bastante, diría yo, toda tu trayectoria, tu obra de tantos años. La muestra ahora en el Reina Sofía, Roberto Jacobi es el primer argentino que hace una exposición individual en la sede central del Museo Reina Sofía de Madrid. Y eso es algo importantísimo. Leí por algún lado que vos decías, en Buenos Aires jamás hubiera pasado una exposición así, yo no la tengo, no la podría tener. ¿Me podés contar un poquito por qué? Ah, bueno, no soy la persona para decir por qué, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Las instituciones deciden, ¿no? Pero vos sentís que acá no se te daría ese espacio. Creo que no. Bueno, hasta ahora no se dio nunca. En realidad yo expuse individualmente tres veces nada más en Buenos Aires. Y la primera fue en 2002. ¿No hace tanto? No hace tanto. En 2002 fue mi primera muestra. Y después, que tampoco era una muestra, sí, era una muestra, una instalación en una sala de una galería, que para mí la más entrañable galería que hubo... ¿Cuál es? ¿Qué galería? Belleza y Felicidad. Belleza y Felicidad, no está más Belleza y Felicidad. No, cerró hace cuatro años. Sí, yo creo que lo que llega a los espacios llamados centrales es, digamos así, los fiambres. ¿Qué son los fiambres? Los fiambres, los muertos. Claro, en general los muertos. A veces muertos en vida también. Y muchas veces muertos reales. A mí me gusta, me interesan los artistas o el arte que está en el momento de surgir, en el proceso de su formación. Después, por miles de razones, normalmente se congela o la obra pública se congela. Muchas veces los grandes artistas tienen una obra secreta, que es su verdadera obra, y después otra que es la que le demandan. La del mercado, digamos. Sí, del mercado, y a veces no es del mercado. También puede ser la de las instituciones, el circuito institucional pide algo que ya está digerido, está predigerido. Y entonces los grandes artistas se ven obligados a falsificarse a sí mismos, como dice mi amigo Gumbier Mayer, otro gran artista, y curador, y escritor, y militante, activista, en fin, todo, también una persona completa. Como vos. Bueno, gracias. Y bueno, ahora vamos a contar, pero las actividades son múltiples, ¿no es cierto? Es difícil también. A vos no se te puede encasillar en un lugar del arte. Sí, creo que es difícil. Es difícil. Sí. Son muchas cosas. Desde las letras de virus, hago un resumen cortito y después vamos a hablar. El Instituto de IT, la Tucumanarde, las letras de virus, las muestras como este, las instalaciones, el uso de los medios de comunicación como creación artística. Eso es muy interesante y vos sos uno de los iniciadores, pienso, en el país, ¿no es cierto? Y en el mundo. Y en el mundo. Y en el mundo me corrige, pero es verdad. Llama la atención, estamos hablando que el arte oficial, que decís que está muerto y demás, y se te convoca desde una institución como el Museo Reina Sofía de Madrid, que es el arte oficial por excelencia. Sí, ahí me pusieron en un gran problema. ¿No te hubiera gustado nada en un principio? ¿De qué me quejó? No, me conflictó, claro, me conflictó mucho, me conflictó muchísimo. Claro, es entrar en el arte instituido. Sí, en el canon. En el canon. Sí, 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 en el canon mundial, además, porque el Reina Sofía es uno de los cinco museos que orienta... Al mundo, sí, el arte del mundo, así es. Y, bueno, se deben haber equivocado, ¿no? Ajá. En el Museo Reina Sofía en el Museo Reina Sofía. Y el día que yo fui, era el que se suponía era el último día de la muestra. Y dije, ay, llegué raspando, qué suerte. Se prolongó un mes más. Sí. Cuando una muestra se prolonga un mes más es por la gran convocatoria de público que tiene, ¿no? Sí. Sí, Manuel Borja, que es el director del Reina Sofía, y tiene un olfato impresionante, me dijo, esta muestra aguanta un mes más. Aguanta un mes más. Me dijo, aguanta un mes más. Y yo le digo, ¿cómo sabés? Y dice, porque le pregunto a los guardias, dice que los guardias son un radar perfecto, que ellos saben cuando la gente se entusiasma, que pregunta, que vuelve. Es una muestra grande porque son tres salas del museo y ahí se recorre buena parte de la trayectoria de Jacobi porque empieza también, están todos los trabajos de los años 60. Se recuerda, a mí me gustó verlo porque aparte uno recuerda la historia de la plástica argentina en muchos aspectos, el de Itela y todas las cosas, lo que fueron sucediendo. Sí. Se recorre tu historia y se recorre también la historia artística del país en cierta manera. Por recién cuando decía las múltiples facetas, me acordaba del afiche del Che Guevara que está intervenido en esta muestra y digo, también la militancia política, porque también militaste políticamente, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, unos cuantos años. Y bueno, estuvo en Tucumán Arde, todo eso ha entrado en la obra, ¿no? Pienso. Ahí está, sos sociólogo además, ¿no es cierto? Sí, sí, soy sociólogo. Y has hecho, en el libro están, hay trabajos de sociología también. Sí, hay unos cuantos, sí. Sí. Sí, el libro es complejo en ese sentido porque incluye, digamos, fragmentos de muchas de las cosas variadas que hice. Sí. Claro. Cosas de sociología, cosas de crítica, cosas de vida cotidiana, trabajos periodísticos, yo trabajé en La Opinión también. ¿Cómo no? En la época dorada del diario La Opinión con Timmermans. Sí, sí. Bueno, mi jefe era Hellman. Estabas en el suplemento cultural. Sí, yo hacía teatro. Sí. Joder. Y bueno, después los experimentos con medios de comunicación, los trabajos con un gran teórico y artista, Oscar Mazota, que es, bueno, muy conocido en este momento en el mundo y muy estudiado. Yo creo que en la Argentina también es muy conocido. Sí, pero en los círculos psicoanalíticos más bien, ¿no? Es considerado más como un teórico del psicoanálisis, pero se desconoce sus trabajos en el mundo de... Bueno, y en literatura también. ¿Cómo que no? En literatura, sí, sí. En Puan es sagrado. Es muy reconocido, los trabajos sobre Roberto Arte y demás. Ah, exacto, sí. ¿Cómo que no? Pero la parte de arte, menos. La parte de arquitectura tampoco, la parte de historieta, o sea, tiene muchos... Era multifacético. Vos lo ponés como una de las personas que más te marcaron acá en el libro. Sí, realmente es así. Sí, 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 sí. Decisivo. ¿Es decisivo? Decisivo completamente. Es decisivo. Yo, si pensaba recién, hablábamos de estos espacios del arte, cuál es central y cuál es alternativo, también me acordaba que el año pasado fuiste invitado a la Bienal de San Pablo, en Brasil, y ahí hubo un escándalo bastante grande también. Sí, 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 hubo un escándalo, sí. Yo me enteré por los diarios, como se habrán enterado tantos. Ahora te tengo acá adelante y me gustaría que contaras un poco esa experiencia. Que cuente el escándalo. Y hay gente que no sabe qué pasó. Sí, seguro, sí, claro, claro. Bueno, la Bienal se hacía con un tema que era, el lema era Arte y Política, que es un lema que casi todas las Bienales tienen desde hace 15 o 20 años. Es muy difícil en una Bienal que no digan que es sobre Arte y Política. Y para hacerte franco, me agota esa pretensión. Me parece que en general es una especie de protección que inventan los curadores o los organizadores para justificar que van a gastar 10 o 15 millones de dólares en una cosa absolutamente irrelevante, que no le importa a nadie y que es una frivolidad. Y en cambio se dicen que es con política, bueno, ya los niños de África, la guerra de Irak, ya se vuelve legítimo gastar esa cantidad de dinero. Es una manera de legitimarlo. Es una manera de legitimarlo, de hacerlo, digamos, aceptable. Porque el arte contemporáneo, la verdad, le interesa a muy poca gente, digamos, ¿no? Es, no sé, es como la matemática cuántica, no sé. Es como un grupo de gente que sabe mucho de eso, le interesa y el resto del mundo no se desayuna. Porque este arte tampoco trata de llegar, me estás diciendo. No, no sé si es por eso. Muchos que sí tratan de llegar. ¿Y entonces? Pero bueno, es un proceso histórico muy largo. O sea, el arte de vanguardia tiene una contradicción, digamos, que surge junto con la cultura de masas, ¿no es cierto? El arte de vanguardia surge al mismo tiempo que los medios masivos y las técnicas masivas de comunicación, e incluso con las masas mismas. Antes no había masas. Las masas son un fenómeno del siglo XX. Y se nutre el arte de vanguardia de eso, de ese entorno. Las primeras obras de vanguardia son de 1905, de 1905 y 1918-20, es que surge eso que se llama arte de vanguardia. ¿Y por qué se llama arte de vanguardia? Bueno, porque supuestamente está adelante, va adelante de la historia, va construyendo la historia de los significados, de los símbolos, de la producción simbólica. Y es lógico, en ese sentido, que existe un desfasaje, ¿no es cierto? Claro, porque se anticipa. Se anticipa tanto, ¿no? Que pongamos, mirá, eso mismo que está acá atrás como escenario, ¿no? Ese rectángulo de color rojo con una luz. Y bueno, eso no sale del ambiente de la televisión, sale del arte de vanguardia. Por ejemplo, eso es una obra de Rothko, es un artista americano de la década del 50. Se va a poner muy contenta en este escenógrafo. Claro. Es una obra de Rothko. Este rectángulo decís. Ese rectángulo con esa luz, esa forma, esa forma del rojo con un color más luminoso, un tono luminoso en el medio, y esa forma, digamos, alargada. Bueno, que se dice, por ejemplo, bueno, hay toda una teoría sobre Rothko y la metafísica, y sobre que en realidad esos son retratos, que es el ser humano puesto de pie, en fin. Hay bibliotecas enteras sobre eso. Pero a su vez, en 1905, se hizo el primer monocromo. Esto es lo que llaman monocromos, es decir, cuadros, pinturas que tienen un solo color. Y de esto hay miles de artistas que hacen esto, y unas decenas que han sido vanguardias haciendo esto, de distintas maneras. El primero que empezó a hacerlo fue Malevich, un pintor ruso, que en medio de un país atrasadísimo, que es la Rusia de los Ares, sale haciendo una pintura que se llama Negro sobre Negro, y otra que se llama Blanco sobre Blanco, que son los primeros monocromos, digamos, del arte contemporáneo. Por un lado estamos diciendo que se nutre del arte de vanguardia, que surge con la cultura de masa, con los medios, pero por otro lado, hacer de vanguardia queda afuera de la difusión masiva. Esta sería la contradicción. Sí, es una contradicción, pero al mismo tiempo penetra. Lo que pasa es que penetra de una manera lateral. No nos damos cuenta cómo incide, pero fíjate vos que lo tenemos en este estudio. Pero está, pero está, claro. Está, se mete insidiosamente en la cultura. Está incorporado. Está incorporado y la gente no sabe a qué refiere, de dónde surge eso. Exacto. Pero está. Y está, digamos, está en todo. Sí. ¿No es cierto? Y lo que fue arte de vanguardia en los 60, hoy ya es parte de la cultura mainstream. Sí. ¿No es cierto? De la música, de la indumentaria. Está metido en todo. Ya entró en todos los ámbitos. Está en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Y dentro de eso supongo que estarás de acuerdo, se hacen cosas valiosas y se hacen muchas cosas. Ah, sí, por supuesto. Que realmente si no se hiciera es exactamente lo mismo, ¿no? Hay un gran teórico americano que dice, 90% de todo es una mierda. Así nomás. Con una síntesis lo dijo. De cualquier cosa. Yo ya me tengo que ir a un corte. Tenemos otro bloque, de lo que sea. Sí. Tenemos otro bloque para hablar con Roberto Jacobi, pero si me deja un minutito el director para terminar, porque nos quedó pendiente lo de... Todo esto nos llevó lo de la Bienal de San Pablo y la Prohibición. Yo tendría que hablar de mí. Me dijeron, vos andá y hablá todo el tiempo de vos, pero yo no puedo. Me parece que no te acordaste de eso. No me sale, no me sale. No estaba dando una clase de arte de vanguardia. Pasó lo siguiente. Yo no lo vi, vos me contarás. Instalaciones en apoyo a la candidata en ese momento que era Dilma Roser. ¿No es cierto? Exacto, sí. Y se lo hicieron sacar. No dijiste censura. Sí, no, yo no dije censura nunca. ¿Alguien dijo censura? No, no, sí, lo dijeron, pero yo no lo dije. A ver, contá, por favor. Bueno, lo que yo organicé, llamé, convoqué, era una brigada internacional argentina en apoyo a Dilma. Sí. Y mi idea era actuar en el interior de la Bienal, ¿no es cierto? Porque ya que era arte y política, dije, bueno, vamos a hacer política en serio. Como había elecciones. Era el momento de las elecciones. Era el momento de las elecciones. Es decir, faltaba una semana para la primera vuelta, o diez días, una cosa así, para la primera vuelta. Entonces, convoqué a esta brigada, fuimos 25 artistas, me gasté todo el presupuesto en pasajes y la residencia. Porque el invitado eras vos, y vos llevaste 25. Sí, sí, yo siempre hago ese tipo de cosas. Y estábamos en un hostel, todos viviendo, ocupamos el hostel, como una colonia argentina ahí, con unas remeras que decían, brigada argentina por Dilma, y bueno, toda la simbología de Dilma, las remeras rojas. Y nos aparecimos por la Bienal para hacer una especie de unidad básica a favor de Dilma. Y una unidad básica, ¿viste? Esas que hacen, no sé, te enseñan a coser, a tejer, a escribir, hacen música, imprimiamos afiches, hacíamos pins, en fin, había de todo, un programa de actividades, conferencias, discusiones. Pero todo alrededor del apoyo a Dilma. Sí, más o menos, porque, por ejemplo, había shows de magia, había un rincón para escribir cartas y dejar las cartas ahí. La gente podía escribir a favor de Dilma o en contra, iban pinchando los afiches o los textos. Y lo que dominaba todo ese espacio eran dos retratos gigantes, gigantografías, con los dos candidatos, Dilma y Serra. Y Serra, esa es la foto que vimos todos. La que se ve en los diarios, claro. Y, bueno, la que también habían visto los curadores, porque eso fue lo que yo les envié. Claro, ellos aprobaron el proyecto. Y lo aprobaron y, de hecho, esas fotos están en el catálogo y estaban en la página web también. Se ve que alguien llamó a último momento y dijo esto no. Sí, sí, algo pasó. Pero no, lo que, vamos a decir lo real, fueron imprudentes los curadores, porque realmente hay una ley electoral que prohíbe la publicidad en lugares públicos. Claro. Incluso en la calle. Claro, los días previos a la elección. No, nunca. En Brasil no se hace publicidad política en la calle, solo por televisión y radio. Es una ley muy extraña. Claro eso. Pero es así. No ves un cartel, ni una pintada, ni nada, ni volantes, nada. Todo es en radio y televisión. Entonces, es una ley muy estricta. Y ellos no contemplaron esa ley. Yo, por supuesto, la ignoraba. No tenías por qué conocerlo. No tenía por qué saberlo, exactamente. Yo les presenté el proyecto, podrían habermelo dicho. Y, bueno, esto, a los tres días de inaugurada, caen en la cuenta. Tal vez por una llamada, como decís vos. Sí, claro, probablemente. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Van a la justicia electoral y denuncian. Ellos, la bienal. Ellos denuncian la obra que ellos habían aceptado. Y, bueno, el juez le dijo, sí, claro, realmente no se puede. Entonces, yo nunca, por eso nunca dije que era censura. Lo que yo critiqué era el comportamiento de los curadores de no esperar que venga el juez y diga, bueno, esto no está dentro de la ley electoral y lo sacan. Claro, no lo deberían haber aprobado desde un primer momento. Exactamente. Ese era el punto. Desde el principio no lo tenían que haber hecho. Pero, bueno, yo juego en el límite de las instituciones y de las reglas de las instituciones. Eso es justamente una de las características. Y los lograste desconcertar. Por eso todo este movimiento de... Exactamente. Ellos, por ejemplo, argumentaban que yo los había engañado. Ajá. Y, bueno, es muy raro, ¿no? Porque las fotos mismas eran las que te decía que están en el catálogo. Pero el argumento de ellos es que yo les había dicho que era una campaña ficcional. ¿Cómo es una campaña ficcional? Exacto. No se podían poner las fotos directamente. Claro. Yo les dije una campaña ficcional. Es verdad. Les dije una campaña ficcional y los materiales. ¿Qué materiales hay? Retratos, banderas, afiches, etcétera. Sí. Y ellos decían, pero esto no es ficcional, es una campaña real. Y yo decía, ¿cómo saben que es real? Está dentro de una bienal. Claro. Automáticamente algo... Ahí empezamos a discutir qué es el arte, ¿no? Claro. Si estás en una bienal, estás en un museo, ya es ficción. Ya es un hecho artístico. Ya es ficción. Ya es un hecho artístico. Se vuelve ficcional. Es interesante. De hecho, no es realidad. Vamos a hacer un pequeño corte. Después del corte me vas a contar por qué con tanto énfasis te interesó apoyar a Dilma. Claro. Eso es otra pregunta. Pero enseguida volvemos. Tenemos un bloque más con Roberto Jacobi. No se vayan. Bueno, seguimos con Roberto Jacobi. Yo le decía al finalizar el bloque anterior, ¿por qué tanto énfasis en apoyar a Dilma? Que en definitiva podés simpatizar, pero es otro país. Yo leí por algún lado que vos decías, ¿está toda Latinoamérica en juego o algo por el estilo? Sí, esa fue realmente la razón. Bueno, de hecho el tema era que era oportuno, porque estaban ante elecciones. Claro. Pero a su vez eran elecciones cruciales. Brasil es el portaaviones de esta región. Sí. Si se hunde ese portaavión, creo que nos vamos todos a pique. Por eso vos decías hace un ratito en el otro bloque, no me interesa tanto la acción política, pero siempre tuviste una actitud política, ¿verdad? Desde la militancia en los 70 en adelante, ¿no? No, no, yo no dije que no me interesa la acción política. Digo que no me interesa la falsificación de la política que hacen las bienales. Que no es lo mismo, que no es lo mismo exactamente. Las actividades de Jacobi ya digo que son difíciles y obviamente hoy vamos a hacer un panorama por encima porque no tenemos tiempo, pero por ejemplo, fuiste letrista del grupo Virus en los 80, eso es una actividad que estamos hablando de artes plásticas, ahora pasamos a letras de canciones de un grupo emblemático y desde ahí se desarrolla algo que me interesaría que mínimamente, mínimamente por el tiempo desplegaras acá, que es esta estrategia de la alegría. Porque se podría decir también que eso, o se puede hacer una lectura desde ahí de despolitizar, ¿no es cierto? Claro. Reivindiquemos la alegría, la comunicación. Eso es lo que sucedió en el momento inmediato, digamos. ¿Pasó eso? Sí, pasó eso, exactamente. Cuando empezamos a trabajar con Virus, bajo esa idea de algo feliz, festivo, del baile, de que el rock no fuera ceremonial, que no fuera el rock sinfónico o el rock, digamos, pasivo también de la gente que está sentada escuchando a una gran estrella, sino que todo el mundo se mueve y la libertad de los cuerpos se sucede. Recibimos muchas críticas en esa época. A Federico, de hecho, famoso, que le tiraron naranjas en el primer recital, bueno, en fin. Pero era, en verdad, era una actitud política. Ese grupo fue un grupo político, fuertemente político, y con un basamento real, ¿no?, que fue los Moura, que eran tres. Uno de los Moura fue detenido, desaparecido, y de hecho toda la familia fue secuestrada durante días, hasta que este hermano llegó a la casa y ahí lo pudieron detener. Y por eso los chicos, muy lejos de entrar en una situación de, ¿cómo te puedo decir?, típica del duelo, digamos, del duelo occidental, fueron más al duelo que podríamos llamar del velorio del angelito, ¿no es cierto? En nuestro país, en el norte, cuando muere un niño, la gente no llora, sino que se hacen fiestas, se comen, se baila, ¿no es cierto? Hay distintas formas del duelo. Y esto es lo que tiene que ver con la estrategia de la alegría. En el, durante la última dictadura cívico-militar, como se dice ahora muy correctamente, uno de los objetivos fue el de paralizar los cuerpos. O sea, los cuerpos que se desaparecían, se desaparecían no sólo para eliminarlos a ellos, sino para paralizar a todos los demás, crear un estado de terror que no dejara ni pensar ni actuar. Y por eso cuando en el 80 empezamos a hacer música y canciones con virus, muy deliberadamente, trabajamos sobre lo alegre, lo festivo, cosa que no fuimos los primeros, en realidad los primeros fueron los Redonditos de Ricota, que ya estaban trabajando desde el 77 en esa misma línea. Seguro. ¿No es cierto? Y fueron una inspiración para nosotros desde el punto de vista político. Es decir, de no dejarnos llevar a la tristeza. Y yo creo que esa estrategia finalmente triunfó. Nosotros vemos ahora, bueno, lo escucho todo el tiempo, la Presidenta dijo en varios discursos, venimos a traer la alegría, queremos que exista alegría, lo dijo también, el otro día estuve en un acto, lo dijo Vudú. Apoyás al gobierno. Bueno, yo vi un acto tuyo en una charla que diste en el Reina Sofía en Madrid, la vi por internet, hiciste un apoyo explícito a Cristina Kirchner. Sí, fue la conferencia de prensa, y en un momento me pregunta un periodista, me la dio servida, que pensaba de la situación política de la Argentina. En España piensan, era muy gracioso, porque me decían, uy, ustedes sí que están mal en la Argentina. Hoy están muy mal ellos. Claro, y yo decía, nosotros no estamos mal. Decidí con las marchas de los indignados, estos días que estuve ahora en Madrid, estuve ahí en la Puerta del Sol, en la marcha de los indignados, realmente están con problemas serios. Claro, pero cuando estábamos nosotros, cuando inauguramos, todavía no había sucedido. Claro. Y entonces todos pensaban, bueno, y ustedes tienen como una dictadura medial, es un delirio tienen en la cabeza. Y aproveché esto para decir, bueno, unas poquitas cosas buenas que están pasando en la Argentina desde hace unos años, ¿no? Que son verdaderamente un sueño. Por eso, políticamente en este momento estás apoyando a Cristina Kirchner y siempre tuviste una actitud política fuerte, marcada, quiero decir. Sí, más que apoyar, te diría que estoy viviendo como en un sueño. Bueno, o sea, para la gente de mi generación... Es una etapa extraordinaria. ¿Qué es el Proyecto Virus? El Proyecto Venus, decís... Venus, perdón. Me quedé con Virus, el Proyecto Venus. El Proyecto Venus no existe más, pero fue un proyecto que surgió en el 2001-2002. Sí, en plena crisis. Y en plena crisis, sí. Era la formación de una red de artistas y también de no artistas. Que se utilizaba Internet, había como una especie de Facebook, digamos. Era un pre-Facebook. Un pre-Facebook, ¿eh? Un pre-Facebook, sí. Donde la diferencia con Facebook es que tenía una parte, digamos, virtual y una parte física real. Porque hay una moneda Venus. Había una moneda de intercambio y, bueno, se organizaban muchas actividades en esa moneda. Desde hacer un disco, filmar un video, hacer un documental, organizar una fiesta. Hacíamos, bueno, muchas, muchísimas actividades. Publicar libros, hacer visitas, atenderse con el médico, con un médico, psicología, consultas de abogados. Son redes sociales de contención, apoyo y generación de... Exacto. Para producir una especie de experimento de una sociedad paralela. ¿No es cierto? En ese momento funcionó muy bien porque había mucha necesidad. ¿Y la moneda? ¿Cómo se podía conseguir esa moneda? Esa moneda se conseguía así dando un servicio. ¿No es cierto? Suponte, vos sos periodista. Entonces decías, bueno, me ofrezco a escribir un texto para un artista que iba a exponer. Entonces el artista te daba 50 Venus. Y él, ¿cómo lo se había conseguido? Atravender en Venus un dibujo. Y el otro había, ¿entendés? Se lo vendía a quién? A una psicoanalista que había atendido a alguien. Entonces había una base monetaria que inicialmente se le daba un crédito a cada uno que ingresaba. Se le daba un crédito de 50 Venus. Y a partir de ahí empezaba a circular. Y funcionó hasta que dejó de tener sentido, digamos. Sí, exactamente. Y hasta que muchos se hicieron famosos. Los venusinos se hicieron súper famosos. Y entonces un poco también la mejora de la situación económica del país. Y también la mejora de la situación personal. De los venusinos. Sí, empezaron a tener cada uno una carrera. Y estas cosas muy buenas, cosas buenísimas. Pero son proyectos que generan, ¿no? Claro, que generan mucho. La revista Ramona tampoco sale más, ¿no es cierto? No, la revista Ramona salió 10 años. También marcó la revista Ramona. 101 números. Sí. Y fue también una especie de red de gente de arte, de historiadores, críticos, curadores. ¿Cómo yo pensaba cómo se puede sintetizar todo esto? Son actividades aparentemente tan diferentes e inconexas. Pero tienen un sentido, ¿no? ¿No es cierto? Una con otra, digo. ¿Sos vos? Sí. El sentido en realidad se ve ahora. Yo nunca me había dado cuenta, ¿no? Realmente después de tener este lead, de ver el libro, digo, sí, esto está conectado. Claro, en este libro que vemos todos juntos. Pero yo leí por ahí también que vos decís, yo no soy un artista. ¿Vos no sos un artista? Sí, la verdad que no es algo que me muera por decir que soy un artista, ¿no? Sí, no. ¿Qué sé yo? Que lo digan otros. Que lo digan otros. No, a veces lo digo como para conseguir algo, ¿viste? Que si no, no te dan bola. Bueno, supongo que no se exponen el Reina Sofía si no sos un artista o no sos invitado a la Bienal San Pablo o qué sé yo. Bueno, claro, sí, por eso, pero lo dice, lo deciden otros, ¿no? Que lo diga yo, decís vos. Sí, claro. Yo me tengo que ir al corte, pero te agradezco mucho que hayas venido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy agradable. Y bueno, estaremos en contacto. Muy bien, gracias. Seguimos con el programa. Guillermo Martínez en el próximo bloque. No se vayan. No se vayan.